Para mi corazón, el tecoyalque, los vitales son bello Yo sé que su recuerdo, no me hace ningún bien Tan solo me lastima, pensar en su querer Recuerdo con sus ojos, como diciendo adiós Y sin media palabra, su imagen se mató ¿Y qué puedo yo hacer, que ya se fue de aquí? Solo me ha quedado, la fría soledad Dime por qué se fue sin la orilla Respóndeme a mi la soledad Si algo le faltó, no fue amor Eso fue lo que yo le di de más Yo sé que su recuerdo, no fue amor Yo sé que su recuerdo, no fue amor No me hace ningún bien, tan solo me lastima Pensar en su querer, recuerdo bien sus ojos Como diciendo adiós Y sin media palabra, su imagen se mató ¿Y qué puedo yo hacer, que ya se fue de aquí? Solo me ha quedado, la fría soledad Dime por qué se fue sin la orilla Respóndeme a mi la soledad Si algo le faltó, no fue amor Y eso fue lo que yo le di de más Y eso fue lo que yo le di de más Quiero saber en qué fallé Quisiera yo saber qué hice más Sin saber, me equivoqué Algué de entregar en mi vida sin pensar Contéstame